Mi nombre es Dandre Taquela, soy de Argentina, soy ingeniero industrial y estoy actualmente estudiando un máster en Ingeniería Gerencial aquí en Torrens University en la ciudad de Adelaide. Lo que más disfruto de la Universidad de Torrens es la gente, el ambiente en el cual uno estudia y el hecho de que cada vez que uno entra a esta universidad siempre hay alguien dispuesto a ayudarlo. La Universidad de Torrens, la verdad que me encontré ya con un interesante mix entre el conocimiento académico y la experiencia profesional, la posibilidad de ir a clases donde los profesores nos brindan el conocimiento y a su vez están dispuestos a responder cualquier pregunta y ellos también tienen una variedad de experiencia profesional que les permite transferir ese conocimiento a los estudiantes para que nosotros podamos obtener lo mejor de esta experiencia. La vida del estudiante es dura al principio, pero a su vez, si bien es dura, siempre trae felicidad. Para obtener lo mejor de esta experiencia, creo que lo mejor que uno puede hacer es preguntar, hacer preguntas, no sentirse avergonzado, siempre preguntar todo, todo lo que uno crea, venir, disfrutar de la universidad. La universidad tiene una variedad de opciones, tiene un grupo de gente muy bueno que está para ayudarnos, entonces aprovechar a hablar con la gente, mejorar nuestras redes y nuestras conexiones y preguntar todas las preguntas, hacer todas las preguntas que tengamos. El consejo para alguien que esté pensando en estudiar en Torrens sería que no lo dude, que no lo piense tanto. La universidad tiene un hermoso mix entre la gente, las oportunidades y el conocimiento y eso es invalorable, no tiene precio, tiene mucho valor cuando uno quiere crecer y obtener buenos resultados de su experiencia académica.